Ya hay campanazo y ya hay acción En la plaza Doctor Buján Con pantalón blanco el argentino Junior Zárate Viste pantalón negro con postura de zurdo Ernesto Irías El nicaragüense Movimiento torpe del Nica En esa primera acción Recordemos que Junior Zárate tiene una campaña dilatada Tiene 33 años el de Ibarreta Movimientos extraños para avanzar Cambia de guardia Hizo un solo combate el nicaragüense en la temporada 2022 Ha tenido poca actividad Irías Junior Zárate compone un récord de 23 victorias y 7 derrotas Con 7 definiciones antes del límite Si le sumamos su actividad en Aiva Allí consiguió una muy buena victoria sobre Nico Hernández El boxeador de los Estados Unidos Tiene tiempo para crear Junior Zárate Que se mueve Busca el flanco Junior Zárate participó en los mundiales De Aiva En Chicago 2007 Y Bakú 2011 Esto habla de Una campaña extensa también Dentro del amateurismo Busca colocarle profundidad a su boxeo Junior Zárate Se equivoca en ese avance Ernesto Irías Queda muy próximo A Junior Cambiando la guardia Prácticamente Buen movimiento Muy buen gesto técnico de Zárate Llega bien con la derecha a fondo El formoseño Transitando los últimos segundos De esta primera vuelta Allí está el campanazo Maneja todo desde la distancia Ha subido con el nicaragüense El profesor Camargo No ha venido con Rincón De Managua Vino solo El querido Ernesto Es más activo Junior Zárate Zárate tiene una fecha Que siempre recordará La del 17 de agosto De 2019 Esa noche le ganó El jujeño Juan José Velasco Jurado Y se consagró campeón argentino En la categoría mosca Fue en la sede Del club atlético Huracán Perdió con Iriarte Zárate Con Silva Con Leandro Blanco A Iriarte le ganó dos Y perdió la restante La que marca Silvana Sí, de hecho Con Jurado también cayó Con Abel Silva ganó dos Y perdió una Claro, tiene varios clásicos El pequeñito de Formosa Y en 2021 Nos regaló una gran pelea Con Leandro Blanco Perdiendo por decisión técnica En once vueltas Gran combate Mientras aquí Sigue siendo más certero El boxeador argentino Y además saca pocas manos El nicaragüense Vamos a llegar al minuto final De la segunda vuelta Hoy con el equipo de Video 4 En acción nuevamente Bien Zárate Cruzando la derecha Empieza a meterle la descarga Junior Zárate Al natural de Managua Zárate tiene en su rincón A su padre Quien lleva la voz cantante No le alcanza con la altura Claramente Ernesto Rías Se van consumando los segundos Hasta el momento Ha hecho poco Irías Con un boxeo Muy desordenado No ha encontrado efectividad El púgil que llega De la tierra De Alexis Arguello De Chocolatito González Por nombrar A dos de los referentes No, no Boxísticamente Demasiado Cuando suena la campana Quien se consagró Con una gran definición Como campeón mundial De la categoría Mínimo Terrible definición Recomendable Para mirarla A través de las redes sociales Filipina Tiene un nuevo Campeón mundial Entonces Ya estamos En la tercera vuelta La presentación De Junior Zárate Enfrentando al nicaragüense Ernesto Rías Irías con una gran inactividad Ya lo dijimos Hizo una en la temporada 2021 En junio Hizo tan solo una En la temporada 2022 Frente a Christopher Rosales El ex campeón mundial Mosca del consejo Y en el 21 Frente a William Blas Muy poquito Para lo que requiere El boxeo Esta es su segunda salida De Nicaragua La primera la hizo Presentándose en Alemania Empatando en 12 vueltas Ante Mirko Martin Perdiendo en decisión Mayor Italia Después de lo que hemos visto Lo que estamos viendo Del nicaragüense Sorprenden los resultados Ahora si va Junior Zárate Trabajó abajo Y después de cargo arriba El formoseño 7 de 18 Tiene Zárate Definiciones antes del límite Lo quiere perforar El argentino Quien en cuanto Recibe la arenga De su rincón Sale despedido A meterle presión Ernesto Irías No entiendo algunos movimientos No entiendo algunos movimientos De Díaz Va con la cabeza Literal De frente Por momentos Ahí lo vemos Observen Con ese boxeo Rúdimentario El Nica Quiero ver Esa pelea En Alemania Charito Este mismo Estamos hablando De este mismo Es el auténtico A mi me sorprende Más el último resultado Aquella derrota Por puntos Ante Cristo Ferrosales Zucoterráneo Bien por Zárate Quien sale a quemarlo Abajo Ernesto Irías Así se va terminando La tercera vuelta En esta noche De luna Llena En Paso del Rey Campanazo Y la pelea Necesita mucho más Para engalanar Esta noche En la plaza Doctor Muján En Paso del Rey El oeste Se ha apoderado De boxeo De primera Con un formoseño Junior Zárate Quedándose con el fondo En esta noche Donde ya ha ganado Brian Suárez Sobre Mauricio Caseda Se aproxima Junior Zárate Responde a su manera Con particularidades Ernesto Irías Uno intenta ser generoso Con el Nica Quizás tenga alguna lesión Combina Junior Zárate Lo compromete Lo compromete El nicaragüense Junior Zárate Que en algún momento Recibía los consejos Del amigo Roberto El Mata Rodríguez Hizo nueve combates En el club El porvenir De Quilmes Va a volver a tomar la iniciativa Zárate Está buscando su momento Trabaja con la derecha Zárate Trabaja con la derecha Zárate Lo puede ir aproximando Lo puede ir aproximando Más arriba Más arriba A un objetivo más Importante Cautivante Por lo pronto Tiene que ganar esta Ante el desconcertante Ernesto Irías Por algo peleará Tampoco ¿No? Sí Llama poderosamente La atención Que desde el primer asalto Tiene este comportamiento Así se va cerrando Un nuevo capítulo En el combate central De la noche Y ya estamos en el quinto asalto Silvana En el quinto Cuando presiona Junior Zárate Salió a terminar Con su faena El formoseño Lo mete contra las cuerdas Ernesto Irías No, no Alto, alto Alto, alto Interviene el árbitro Gustavo Tomás ¿No gire? ¿Eh? ¿Estamos? Vamos Que era una pelea Ordenada El tercer hombre Con la cabeza Ojo con la cabeza Lo que marca el árbitro Y es cierto Mano dos con la cabeza Sin embargo Va Junior Zárate Cuando lanza La mano que tiene atrás Cual sea Avanza con el torso Directamente Y con la cabeza Lo embiste Demasiadas Impreciciones La quieren prolijar Junior Zárate Es posible que se sienta incómodo Por la envergadura De su oponente Algo más alto Tendría que dar mucho más El argentino Es que es muy difícil Descifrar los movimientos De Irías No, 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 no No pierde la concentración Junior Zárate Su rincón Su rincón le pide más presión Más actividad Es una buena oportunidad Que tiene el formoseño Si quiere ganar Antes del límite Otra vez interviene el árbitro No le está gustando al árbitro El proceder del nicaragüense Menos uno por pegar la nuca Menos uno por golpe en la nuca Menos uno por golpe en la nuca El menos uno Corte, eh Tiene un corte Por el golpe en la nuca Y hay un corte En Junior Zárate Tendremos que develar Si es por cabezazo O por golpe Y si Vamos a utilizar el minuto De descanso Para analizarlo Tranquilos Para no perder de vista Si gana Lo que está ocurriendo Se embalentonó Junior Zárate Con el rostro dañado Con el corte a cuestas Así se está terminando Un nuevo capítulo En esta madrugada De domingo Cuando suena la campana Combate complementarios Aquí en la noche De Paso del Rey Por ejemplo Por ejemplo Lourdes Grand La chica de Moreno Le ganó por puntos En cuatro vueltas Aldana Pons Esa fue la primera De la noche Y además Victoria del venezolano Jonathan Hernández El representante Del Almagro Boxing Club Superó por puntos En ocho vueltas A Marcelo Puebla Al mendocino 79-73 Las tres tarjetas Que le dieron la victoria Al pupilo De Fernando Albedo Ya estamos En el sexto asalto Hemos iniciado El segundo ciclo De pelea Busca su momento Junior Zárate Le piden desde la esquina Que lo termine No sabe cómo atacar Cómo perturbarlo El nicaragüense No tiene un golpe Observen Se le hace muy complejo A Irías Formar parte De este combate La gente aprueba Los movimientos De Junior Zárate Me mete ritmo A las acciones Junior Zárate El único que está haciendo El esfuerzo Por el espectáculo Por sobreponerse Y demás El corte Nuevamente Lo perturba Un saludo A todos nuestros compañeros De Video 4 Que están trabajando A destajo En Mar del Plata Todo el verano Los muchachos No paran En el balneario 12 Un clásico Con el vehemente José Requena La cabeza Seguramente Así se está yendo Un nuevo capítulo Atención Que avanza Irías Y llega Con la izquierda En forma de cross Campanazo José Rosa Se medirá Ante Santiago Sánchez El combate Ha sido anunciado Por el sudamericano Welter Allí estaremos Vamos entonces Ya estamos En el Séptimo asalto Para ver A Junior Zárate El formoseño De Ibarreta Enfrentando A Ernesto Irías Diferencia Amplia En la pelea En favor Del argentino Un saludo Grande Para Cristian La máscara Leal Él le manda Un saludo También al barrio San José De Moreno Y a los chicos Del gimnasio De boxeo De la sociedad De fomento Del barrio Bien por la máscara Acá el rival Que tuvo El pibu Garay En el Luna Park Conectó Una buena derecha Recién ¿Quién? Irías Muy bien Por él Breck Ahora No alto Breck Pasa atrás Vamos Vamos Pox Ni Miyagi Puede cambiar Esta historia Muchachos Por más que le dé Para limpiar el vidrio A los autos No hay manera Que comienzo Comienzo de año Se mueve Junior Zaraté Lo intenta quemar Al cuerpo Al nicaragüense Irías Ahí va de lleno Otra vez Con la cabeza Junior se merece Una definición Lo convoca Irías A combatir Observen Y allí va Junior Le pega Como puede Y donde puede El nicaragüense El argentino Busca aprovechar Su buen momento Zaraté Cada peldaño Repetimos que asciende Zaraté Es importantísimo El grito El grito de Argentina Argentina Alentando a Junior Zaraté Así se va cerrando El séptimo capítulo En paso del rey La campana Ojo con la campana No pegamos después Del round Termino de cenar La campana Y paramos ¿Estamos? Vamos Box Ya estamos En el octavo Asalto Y allí salió Y allí salió Blanc Digo Zaraté Miraba el récord Y veía Observaba Justamente Ese duelo Por momentos Titánico Que protagonizó Zaraté Con Leandro Blanc En la temporada 2021 No ha perdido La seriedad Junior Zaraté A pesar de la calidad De su oponente De la escasa calidad De su rival Sogro para combatir Y el apetito ofensivo Muy loable Las acciones son valederas Cuando Junior Zaraté Ataca De lo contrario Hay poco para apreciar Y allí va Junior Zaraté Que busca conmoverlo Ernesto Irías Se cae un poco Se cae Le ha escapado Al combate En toda la vuelta Y lo invita a venir Es curioso El accionar Llegaremos al minuto final De la octava vuelta Se afirma en la descarga El argentino Es quien lleva El peso de la pelea Y allí está El formoseño Buen cruzado De mano derecha De Zaraté Buscará un nuevo cierre Junior Zaraté A todo ritmo El argentino Ante un rival Inoperante Carente de recursos Campanazo Bueno quedan dos Sergio Muy bien Y acá estamos Firme Como nuestro amigo Gustavo Barco Colega, amigo Que no se pierde Una edición De boxeo de primera Mañana al mediodía Estaremos con la repetición De lo más importante De esta noche Cielo abierto En paso del rey Presiona Junior Zaraté Salió a definir El combate Junior Zaraté De las 23 victorias Tiene 7 Antes del límite Así Zaraté Perdón Iria ganó 15 peleas Y 9 Antes del límite Me gustaría conocer A sus rivales Y de qué manera Le fue dando obra A ese récord Ernesto Irias Y este es un combate En el cual hay Un título regional Del Consejo Mundial de Boxeo Buena combinación de Zaraté Combinó Y se enfocó En la zona hepática La dirías Llegaremos al minuto final De la novena vuelta Con Junior Zaraté en acción Sin perder la motivación Eso es Creo que lo mejor de la noche Llegó con una derecha tenue Irías Irías Otra derecha a fondo Por parte del nicaragüense Son los segundos finales De la novena vuelta Hoy con Bruno Farés En la producción Acompañado por Román Failace Además de Tomás Rimoldi Recién en Pinamar Nahuel Cortés Le ganó en fallo unánime A Flavio Machuca Un saludo para el doctor También para el amigo Marcelo González Esperando la pelea De Florencia López Porque allí Analia Maradona Su esposa Va a dirigir Dicho combate Hay que cumplir Tiempo de consolidación Para Junior Zaraté Lo carajé O me pareció a mí Se anima a todo Ernesto Irías Zaraté correcto Ordenado Irías lo convoca a combatir Es porfiado Repite el proceder De la primera etapa Del combate Y la gente se divierte Con Ernesto Irías Y con los aciertos De Junior Zaraté Quien se encamina A sumar una nueva victoria En el campo rentado Es un personaje pintoresco De Ernesto Minuto final Para que termine el combate Se queja Irías Y esto lo aprovecha Junior Zaraté Le tira con todo Junior Zaraté Sin embargo Irías va con la cabeza Hacia adelante Bien apercibido Por el árbitro Tomás Son los segundos finales Y el combate central Pasará a la historia Con la victoria Del argentino Junior Zaraté Así lo vamos cerrando Y así lo termina Zaraté Que boxeó con seriedad De principio a fin En tanto Irías La termina como la inició Después de 10 asaltos Llegamos a la definición De las tarjetas Tanto el señor Ángel Gorreri La señora Mirta Jara Y el señor Carlos Villegas Coincidieron en la puntuación 99 puntos 90 puntos Ganador Por puntos En decisión Unánime de los jueces Y es el nuevo campeón latino CMB categoría Super Mosca De Ibarreta Formosa El argentino Junior Demonio Zaraté La proclamación Para Junior Zaraté En forma unánime Le ganó Ernesto Irías Señoras Señores Comen asiento Paquete Consejos de primera